Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y hoy en nuestra sección política, candidatos en la lupa araucana Les presentamos al candidato para la Cámara de Representantes Por el Departamento por el Partido Cambio Radical Facundo Castillo Candidatos aquí, en la lupa araucana Hoy en nuestra sesión candidatos en la lupa araucana Presentamos al candidato a la Cámara de Representantes Del Partido Cambio Radical, José Facundo Castillo Cisneros Agradecido con Dios en primer lugar y segundo con el pueblo araucano Por la respuesta que nos ha dado en los siete municipios del departamento Hemos tenido la oportunidad de recorrer cada uno de ellos Y de podernos reunir con los diferentes gremios y diferentes asociaciones Donde estamos avanzando cada día, estamos llegando cada día A muchos más sectores Es por eso que invitamos a todos los araucanos a que no se olviden este 11 de marzo Marcando el logo del Partido Cambio Radical Podemos seguir mostrando resultados en el Departamento de Arauca La propuesta principal es la creación del Ministerio de Frontera Con todos los congresistas de la zona de frontera se formará un solo bloque El tema de la frontera es fundamental para nosotros como Departamento de Arauca Y una de las propuestas que llevamos al Gobierno Nacional Es hacerle un llamado a todos los congresistas de frontera Son 13 departamentos de frontera donde se eligen 32 representantes Y un promedio de 10 o 12 senadores Es hacerle el llamado a todos los congresistas Con el objetivo de que hagamos unidad Y que le pidamos al Gobierno Nacional De que creemos el Ministerio de Frontera Para que existan incentivos tributarios Y políticas muy claras para nuestro departamento Sobre todo para los departamentos de frontera En este momento no tenemos la herramienta para ser competitivo ante la frontera Tenemos un diferencial cambiario Que es bastante grande Que por ende afecta la economía del Departamento de Arauca Nuestros comerciantes Mi solidaridad para ellos Y decirle que van a tener un congresista en la Cámara de Representantes Que va a estar defendiendo los intereses de nuestros comerciantes De nuestros ganaderos De nuestros arroceros De nuestros cacahoteros Es decir, todos los habitantes De nuestros porcicultores De todos los habitantes del Departamento de Arauca También invitó a los araucanos a votar este 11 de marzo Solo marcando el logo del partido Cambio Radical Aprovechar la oportunidad para que este 11 de marzo De manera muy temprano Nadie se debe quedar en la casa Todos deben salir a votar Sufragar el voto No olviden que marcando el logo del partido Cambio Radical No deben marcar ningún número Solo el logo del partido Cambio Radical Estamos aunando esfuerzos Y estamos adquiriendo una responsabilidad Y es de llevar la bandera de nuestro Departamento de Arauca Al Gobierno Nacional Queremos seguir trabajando por nuestro Departamento Lo hicimos en el periodo constitucional 2012-2018 Y lo queremos hacer desde el Congreso de la República 2018-2022 Los invitamos de una manera respetuosa A que nos acompañen Marcando el logo del partido Cambio Radical Podemos seguirle mostrando resultados al Departamento de Arauca Esperen otra emisión de su noticiero La Lupa Araucana Otro candidato al Congreso de la República Por el Departamento de Arauca